Ramiro, fíjate, le tomame esta abertura Y esto va a terminar acá Como dijimos, la carpeta Y tomame allá arriba Fíjate, ¿qué? Aluminio, aluminio de 45 Bueno, ponle Subí la encima Acá se está A veces, a veces está Esta 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 Y esta Buena, buena Buena Uy, se subió el arquitecto Eh, maestro, se llamó Pulvito Eh, eh, eh Se la tiró La miró, la miró Apaga, apaga ¿Qué? 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 ¿Qué?